El periodista de espectáculo Samuel Suárez expuso la cercanía entre la ex pareja conformada por Hugo García y Maferneira y es que luego de que el chico reality le diera me gusta una foto de su ex en Disney los rumores de un acercamiento se incrementan Maferneira y Hugo García han estado juntos en un mismo lugar grabando para una tienda de ropa incluso en las imágenes se pueden ver que están en el mismo piso recordemos que cuando eran pareja uvo y mafer eran los favoritos de las marcas ya que aparecían juntos en diferentes campañas sin embargo aún se mantendría el contrato y se habrían visto solo por trabajo según se sabe uvo y mafer no se habrían visto desde su ruptura hace nueve meses por lo que están en la misma campaña de publicidad además los fanáticos saltaron en un pie ya que esperan la pronta reconciliación de uvo y mafer hubo garcía se encuentra soltero tras terminar su relación con alexandra valareso hace un mes y tenemos un personaje de la vecindad del chavo tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break por youtube